Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Muy buenas noches a todos y a todas! Empezamos esta tercera temporada desde el canal de Spanish Revolution. Somos Al Descubierto, emitiendo siempre desde el canal de nuestros amigos. Yo soy Juan Fran Albert, director de Al Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, jefe de redacción. Y ya sin más, vamos a dar paso a nuestro invitado. En la sección del foco vamos a estar hablando de radicalización, saliendo de la burbuja. Algo bastante complejo cuando se caen grupos de carácter extremista. Máxim en especial en grupos de ideologías de extrema derecha, de carácter fascista, que tienen además un funcionamiento que recuerda, por cierto, a otros grupos de carácter un poco sectario. Y para saber cómo es este proceso y algo tan complejo como es la de radicalización, hemos traído a una persona que tiene mucho que decir sobre el tema, quizás una persona de las más expertas que puede haber ahora mismo en el panorama español. Hablamos de David Saavedra. Muy buenas noches, David. Hola, buenas noches a todos, a todos los que nos están escuchando, a vosotros dos. Muchas gracias por invitarme. Y nada, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Nada, el placer es nuestro, David. La verdad es que, bueno, yo creo que la mayoría del chat tiene bastante claro quién eres, ¿no? Mi que está por aquí. Estaba deseando que vinieras, David. Pero, bueno, por si haya alguien que ha estado en una cueva los últimos 10 años... Yo sí he estado en una cueva 20 años. 20 años, efectivamente. Muy bien hilado. Súper bien hilado. Pues podrías contarnos un poco quién eres, ¿no? Y qué haces y por qué tu labor, como yo digo, es tan especial, ¿no? Y te considero, pues bueno, una de las personas que más puedes saber a nivel de nuestro país, al menos a nivel de divulgación, eso seguro. Bueno, lo primero, sacudirme... Siempre me resulta muy incómodo cuando me vinculan a una palabra como experto, porque experto implica como que... O yo siento que implica que ya lo sé todo y en absoluto. O sea, nada más lejos de la realidad. De hecho, estoy todo el día aprendiendo... O sea, todos los días aprendo cosas nuevas. Constantemente estoy descubriendo mecanismos que tuvieron mucho que ver en mi propio proceso de radicalización. Y estoy bastante seguro, siempre lo digo, siempre lo digo, que el año que viene sabré un montonazo de cosas que no sé en este año. Y este año sé un montón de cosas que no sabía el año pasado. Entonces, no creo que se pueda hablar de que sea una persona experta. Pasando a mi presentación, pues no hay mucho que decir, la verdad. Utilizo el nombre... Me llamo David de verdad. Saavedra es un medio seudónimo. En realidad era apellido de mi abuelo, pero no es mi apellido real. Es un poco para protegerme. Soy gallego, soy militar de profesión y incido mucho en el tema profesional porque yo todo lo que hago, la divulgación, el ir a colegios, etcétera, etcétera, lo hago en mi tiempo libre. Y yo no cobro un duro por estas movidas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues publiqué un libro ahí atrás con ediciones B, se llama Memorias de un esnazis. Si pudiera volver a... Sería un libro totalmente distinto precisamente por esto que os estoy diciendo. La portada sería otra, el título sería otro. Bueno, en fin, la persona que publicó ese libro ya no está. He salido en un montonazo de entrevistas, de podcast. El que me disparó bastante, le mando desde aquí un saludo, fue Jordi Wilde, que fue... Bueno, esa entrevista lo cambió todo. He salido en la tele en algunas ocasiones, pésimas experiencias, todas ellas. Y no mucho más, insisto. Estoy volcado actualmente... Bueno, actualmente no, porque llevo unos meses parado por temas profesionales, pero mi principal labor ahora mismo es asistir en colegios, en centros educativos de toda índole. Y hablar con chavales y chavalas de 15, 16 años, que fue cuando a mí se me empezó a ir la cabeza. El propio Hitler, de hecho, lo dice en el Mein Kampf, que fue con 15 años, cuando descubrió la verdad que el resto de la gente no veía. Y pienso que la prevención es fundamental. Una vez una persona ha cruzado según qué líneas, ya no hay prácticamente nada que hacer por ello. Pues la verdad es que has hecho muy buena presentación, David, para situarnos. Saludo a Vic Borsan, que dice que es la primera vez que viene por aquí. Nada, es un placer. Y aquí estamos muy bueno para comentar un poco todo lo que nos va a poder contar David. TV Zurda te agradece la militancia. La verdad es que, yendo un poco por partes de todo lo que nos has dicho, yo estoy muy de acuerdo en lo primero que hablas de la desradicalización y de sobre todo lo complicado que es alguien radicalizado sacarlo de ahí. De hecho, por ejemplo, nosotros en El Descubierto, aunque también podemos un poco intentarlo, todo en el tono y tal, reconocemos que no es un poco nuestra misión porque es otra cosa. Es algo muy específico y tremendamente complejo. Y en especial que afecta sobre todo a la gente joven y es un auténtico problema. ¿Nos puedes hablar un poquito más de tu experiencia, tanto personal, de cómo caíste en esto de ser nazi y de cómo fue este proceso de radicalización o qué herramientas usas con los chavales y chavalas? Por partes, ¿no? Exacto. Es que es una cosa amplia. Cuéntalo todo, David. Capítulo 1. Tienes una hora y cuarto, David. Pues cómo caí... La verdad es que me hace gracia cuando algún periodista muy inclinado a hacer sensacionalismo con estas cosas se echa así las manos a la cabeza, además ponen como música de Drácula de fondo y dice, ¿cómo puede ser que cayeses en estas cosas? Pues la verdad es que lo primero que tenéis que pensar... O sea, yo ahora mismo tengo 42 años, he dudado. Sí, 42 años. Tenéis que trasladar la óptica a cómo ve el mundo un chico o una chica de 15, 14, 16 años. Está en esa franja. O sea, el partido se juega en esa franja. 13 como mucho, como muy poco. Y 16 como mucho. Por ahí anda el tema. Entonces, pues, quien más, quien menos, pues creo que compartimos como adolescentes o preadolescentes una serie de puntos comunes. Y la inseguridad es uno de ellos. La inseguridad es uno de ellos y que cualquier cosa se nos hace bola, que es una expresión que a mí me gusta mucho. También otra de esas características es la capacidad de impresión que tenemos. Yo, por ejemplo, esto lo explico con el cine. A cualquiera que le guste el cine y que ya haya visto muchas películas, es muy difícil que ir al cine y que salgas ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué efecto especial! Es que ya lo has visto prácticamente todo. En cambio, cuando eres chiquillo y tienes muy poca experiencia en la vida, es muy fácil que algo, un discurso, un personaje, un relato, lo que sea, te emocione, te encandile. Y esto fue lo que me pasó a mí. Y tiene que entenderse como algo súper natural y súper inocente. Yo me encontré una movida, en este caso, fue el tema nazi, pero podía haber sido cualquier otra cosa. Y vi algo con unas imágenes, con un tío que hablaba ahí que la gente se volvía loca escuchándole, con montanazos de banderas, que si soldados, que si tanques, que joder, pues que me impactó mucho, me impresionó. Y luego está el tema, es como dos pinzas. Por un lado esta y por otro lado la gestión que socialmente solemos hacer de estas movidas. Si yo en ese momento me hubiera impactado como chico de 14, 15 años que simplemente siente curiosidad, que la curiosidad es algo natural, es algo bueno, es algo bonito, y cuando me acercaba a los adultos que había a mi alrededor, y pueden ser familiares, amigos de una determinada edad, pero especialmente los profesores, y hubiesen reaccionado como personas normales, como, vale, tengo delante a un chaval que simplemente, por lo que sea, se ha sentido atraído por esto, voy a explicarle cuál es la movida, a explicarle con toda naturalidad cómo hay que explicar estas cosas. Pero no reaccionaron así, ninguno. Todos reaccionaron yéndoles la puta cabeza. Pero, bueno, ¿cómo se te ocurre acercarte a esto? Pero otros me insultaban directamente, que yo no entendía nada, que ese puto nazi, yo flipaba de la cabeza. Pero a ver qué. Entonces ahí es como que algo te hace clic, ¿no? Igual con 25 años no te hace ningún clic, pero con esa edad, pues sí. Y es como que empiezas a vislumbrar que tú has encontrado, de alguna manera, algo que a la gente se le escapa. Y como se le escapa, reaccionan con violencia, ¿no? Porque la gente es como que lo que no entiende lo intenta machacar, ¿no? Y entonces empiezas a tirar de ese hilo y cuando, a medida que vas tirando, lo vas entendiendo, porque es un hilo que encaja, es un hilo que te explica la realidad que tú estás viendo, ¿no? Entonces, eso yo le llamo la... Es la influencia del ego. En el momento que el ego toma el control de tu cabeza, te empieza a decir qué listo eres. Y además es que todos estos libros negacionistas, de lo que sea, el prólogo es siempre el mismo. Siempre te hablan, te hablan de tú, te hacen partícipe. O sea, un libro de historia no es así. Y siempre es como que te hacen un masaje en la espalda, ¿no? Dicen, usted que ha sido capaz de vislumbrar esta verdad oculta que la mayoría de la población aborregada por los medios de comunicación no es capaz de ver, este libro será capaz de ofrecerle las respuestas que está buscando. O sea, este prólogo que acabo de hacer, vale, para negacionismo del holocausto, para el terraplanismo, para... Yo qué sé, cualquier movida que se os ocurra, ¿no? Para cualquier cosa, sí. Sobre esto que has dicho, a mí me resulta muy familiar, ¿no? Por la cuenta estoy avisando, que lo trajimos aquí. Ah, sí, me resulta muy bien. Bueno, que es eso, que revela un poco todo este contenido de carácter conspiranoico, que en muchos casos, pues por supuesto, tiene una vinculación muy clara con el tema nazi, ¿no? El tema fascista. Y claro, como todo el rato, son una élite, ¿no? Es de una élite especial y tal, que en muchos casos no saben ni de matemáticas básicas, pero oye, ahí son la élite especial que tiene una verdad revelada y todo el resto, pues lo que son, son borregos, ¿no? Claro, ese sentimiento de ser especial y de pertenecer parte de un grupo y sobre todo de estar incluso en una misión divina, ¿no? Que también debemos mucho con el liderazgo de ciertas personas, pues claro, luego desengancharte de eso, pues claro, es que es normal, ¿no? No es solo eso, ¿eh? Yo he visto a mucha gente, de hecho, yo mismo lo decía, era uno de los ejes fundamentales de mi discurso, de la cuestión del ego, de que te crees especial, de que ves cosas que los demás no ven, ¿no? Pero el tema es que ese discurso encaja. O sea, tú cuando te metes ahí, no hay nada a priori que te dé a entender de tío, igual se te está yendo la olla un poquito, ¿no? Es que lo percibes como algo normal y el proceso por el cual empieza a hacer metástasis dentro de tu cerebro, porque hay que entenderlo como un tumor que se va extendiendo y se va apoderando de ti, tú lo percibes como que estás, es un proceso de descubrimiento y como, insisto, como con 16 años la realidad se te hace bola y lo ves todo muy complejo, que si política, que si geopolítica, que si economía, que si sociedad, pues esto lo simplifica todo a unos niveles que puedes, es que además yo me acuerdo perfectamente de hacer clics dentro de mi cerebro y decir la famosa frase de ahora puedo verlo. Y a partir de ahí ya estás acabado. Ahí es ya cuando se ha extendido el tumor al que he hecho referencia por toda tu masa cerebral y ya no tienes nada que hacer. Ya toda tu forma de relacionarte con el mundo, de verte a ti mismo respecto al mundo, de ver a los demás, etcétera, etcétera, está influido por el tema del ego. La ideología viene después. La ideología es como la última pieza que termina de pues darte un discurso para presentarte tú ante los demás. Pero este tema es que es clave y es muy difícil salir de ahí porque es que tú no entiendes que tienes que salir de un sitio. O sea, es casi como hacer un esforcismo. Tienes que salir de ti mismo. Y eso, hostia, el momento que te das cuenta es cuando ya has salido de alguna manera, que es cuando has tocado fondo. Cuando tocas fondo, o sea, esto lo reflexionaba hoy mismo en Instagram. Para desradicalizar a una persona tienes que romper a esa persona. No hay otra forma. Tienes que destruirla. Esa persona tiene que morir psicológicamente y a partir de ahí volver a construir desde cero. Este es un proceso que nosotros hacemos de forma natural cuando crecemos. A medida que nos vamos desarrollando, vamos construyendo y esos mimbres con los que nosotros empezamos a entender a pensar terminan siendo parte de nuestra identidad. Claro. El problema es cuando tú tienes que deconstruir, no deconstruir, sino destruir en un estadio muy avanzado de tu vida y luego con retraso volver a empezar desde cero. Es muy complicado. Es muy complejo. De hecho, tú estuviste, bueno, ya lo has comentado antes, 20 años ahí, o sea, 20 años en organización. Bueno, 20 redondeando por lo bajo, sí. Sí, pero bueno, 20 o los que sean aproximadamente porque entendemos que a veces... Pero escucha un momento, o sea, esto hay que verlo como decía Bruce Lee, o sea, hay que fluir con ello, ¿sabes? O sea, no intentes compartimentarlo porque te vas a equivocar. sí, es justo lo que iba a decir, es un proceso. rastreando, 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 buscando el origen y es que no hay un origen. Yo puedo decirte, por ejemplo, de cuando tenía 6 años, ¿vale? Y mi padre, con toda la inocencia del mundo y esto se hace muchas veces y yo lo escucho por la calle, cuando me castigaba, cuando yo le preguntaba por qué me estaba castigando, me decía porque sí. Tú lo que interiorizas con un por qué sí o por qué no es que hay cosas que son indiscutibles, punto. Entonces, cuando yo me encontraba que había leyes de la naturaleza indiscutibles, no se me encendía ninguna alarma dentro de la cabeza. O sea, el proceso ya puedo situarlo en los 6 años. Entonces, ¿de qué coño estamos hablando? Es muy complicado el tema. Claro. De ahí la importancia del pensamiento crítico, de hacer una buena educación, de una educación afectiva, de una crianza en las emociones, es muchísimas cosas. O sea, quien siga pensando que la extrema derecha se acaba confrontando ideológicamente, está en otra división. O sea, no ve el parcal que tiene delante. Claro, claro. Nada, voy a dar un poco el saludo a Rita de Singer. Buenas, Malik, Canalla 71. César, nos has comentado dialéctica sectaria, que luego a lo mejor hablaremos un poquito de cómo, en verdad, hay una dialéctica que se parece un poco a como os he dicho, solamente es una fase, solamente es una parte de todo el tema, pero es interesante si luego podemos abordar un poco el tema conspiracionista, cómo se comparte, porque, por ejemplo, justamente, quizás la extrema derecha lo comparte, pero, obviamente, en el fascismo, el tema de cómo las teorías de la conspiración construyen la historia es esencial. Es que si no, no puedes entender nada. Mira, Malik nos dice, curioso, yo me hice antifascista leyendo el fascismo. ¿El fascismo qué te refieres? Leyendo cómo funcionaba, ¿no? En los libros de historia o tal. Yo, particularmente, ahí también me hizo algo de click cuando en el libro de historia leí un poco la barbaridad que era el fascismo, pero hasta entonces no era... Claro, pero quizá partir de un contexto diferente o una era más avanzada o con unos conocimientos distintos. Es importante señalar que yo, cuando empecé a sentirme atraído por estas movidas, yo no sabía quién era Ginter, por ejemplo. Claro. Igual vosotros echáis las manos a la cabeza o no me creéis. Han sido periodistas que han puesto esto en tela de juicio. ¿Para tú qué? O sea, ¿cómo es eso posible? Al contrario, al contrario. En España me lo creo. No, no, sigue pasando, ¿eh? O sea, os voy a poner el caso más extremo de todos que ahí sí que es verdad que debía ser un bala perdida el chaval porque sus propios compañeros se echaron las manos a la cabeza que un chico me interrumpió en mi charla en un instituto, no voy a decir de dónde, para preguntarme si había conocido en persona a Hitler. O sea, eso me ha pasado. Pero eso, insisto, eso es un caso extremo, no es... o sea, no se puede hacer un análisis del sistema educativo español a través de algo marginal, pero sí es bastante común que la gente me pregunte qué es el holocausto. Eso sí es bastante común. Entonces, nada ha cambiado en estos 20 años. Si yo me acuerdo... Me gusta eso, ¿eh? Si yo me acuerdo un reportaje que salió en televisión hace unos años que iban... que bueno, eso puede estar muy sesgado evidentemente, pero que le iban preguntando a gente joven, gente que incluso estaba en la universidad o que estaba en bachillerato, en qué año ganó las elecciones Francisco Franco. Y todo el mundo dudando, en plan de, pues igual las ganó... Y dices, pero si no ganó ningún tipo de elecciones. Claro, ese desconocimiento evidentemente te permeabiliza mucho ante ese discurso y a caer en ese tipo de... Total. Estructuras mentales que tú dices. Total. O sea, tú, si tienes cualquier cosa dentro de la cabeza, la que sea, aunque sea una conversación que escuchaste ahí atrás, tal, simplemente con eso tu mente en el momento de recibir algo va a tirar de ello. Es como... La cabeza funciona muchas veces como un disco duro, ¿no? Como cuando buscamos carpetas, como el buscador de Windows. Y si no tenemos nada dentro, no va a tener nada con lo que contrastar. Y entonces eso va a entrar hasta el fondo de la cocina. Y además eso se llama efectos Semmelweis en psicología. Cuando lo descubrí dije, hostia, ahora me suena. Me tiene que tener más sentido. Fue una emoción, no fue un discurso, fue el guau que hice cuando vi por primera vez a Hitler. Entonces ese guau, todo lo que yo leía a partir de ahí lo condicionaba. Si encajaba con el guau, me lo quedo. Si matanzas, holocausto, esto no mola, no me lo quedo. Y es así como empecé a discriminar. O sea, cuando llevaba tres libros leídos ya estaba perdido. O sea, no... Es muy jodido el tema este. Claro, porque aquí vas a contarnos algunas cosas interesantes de cómo lo ven los nazis. Cudeiro, gracias por tu suscripción, 16 meses, muchísimas gracias por estar siempre ahí al pie del cañón. Rockefeller337, pues uno como te ha comentado. Hostia, vayunic. Sí, ¿eh? Desde luego, aquí entre el Rockefeller y el dedo del ojo alguien nos dice, vamos a ver qué van a decir estos. Los despiertos que son... En gran cuenta de todo. Pues eso, que no se refiere a que no haya quien fue confrontada ideológicamente, sino que como solo hagas eso, pues no estás entendiendo, ¿no? Lo que es la radicalización, que es un tema aparte. De hecho, nosotros es que no lo tratamos, porque es que es otra área. Sí, aparte yo... Claro que lo nuestro no es para desradicalizar a alguien. Aparte, yo entiendo que una cosa es, y corréjeme si me equivoco David, una cosa es una persona que en un momento dado decide votar a Vox o compra un par de ideas de Vox, y otra cosa es de lo que estamos hablando, De alguien que está en un grupo nazi creyendo activamente estas ideas, o sea, son cosas diferentes. A una parte, a esa parte, hay una parte a la que sí que le puedes confrontar ideológicamente y seguramente con argumentos puedas convencerla, y hay otra parte que no, que necesitas algo más, que necesitas otra cosa, ¿no? Y esa parte es la que me parece muy interesante, porque claro, tú siempre has comentado que es como muy difícil salir de ahí, que es casi imposible, que tienes que romper a la persona, pero, ostras, tú saliste. Claro. A ver, es la pregunta que más me hacen y la que más impotencia me genera. Lo siento. No paran de hablarme hermanos, hijos, padres, amigos, compañeros, etcétera, 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 de peña, que se les está yendo la olla, o con la, yo qué sé, con la Biblia, con la pandemia, con el holocausto, con X cosas, y todos me dicen lo mismo, siento que está cambiando, que ya no es la misma persona y no puedo hacer nada por ella. ¿Qué consejo me das? Yo siempre les hago la misma prueba, al principio no les respondía porque no tenía nada que decirles. Ahora les pregunto, ¿esa persona te ha pedido ayuda? O sea, ¿considera que se da cuenta de alguna manera se le está yendo la pinza, que se está convirtiendo en alguien muy irascible, es consciente que siempre está enfadado, etcétera, etcétera? Si dicen que no, o sea, si no sale de ellos, olvídate. O sea, no puedes hacer absolutamente nada. Y yo les intento explicar que es como ayudar a una persona alcohólica o a una persona adicta. Aunque no lo creáis, cómo se comporta la mente de un adicto es muy parecida, salvando las distancias químicas, etcétera, etcétera, de las sustancias, a cómo se comporta la mente de un radical con una ideología o un discurso o una religión. Ese vacío que sobreviene cuando empiezas a atar según qué cabos o a hacer según qué clics es muy parecido a esa sensación de cuando te quitan el chute o las rayas o lo que sea que te has estado metiendo. Lo mismo el subidón de cuando descubres la sustancia o de cuando descubres el discurso. Ese furor que te da la sustancia psicológicamente también te lo da. Ese sentimiento de élite, de especialidad, de yo soy diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas comparaciones que se pueden hacer. Y del mismo modo que a un adicto no se le puede ayudar a no ser que él diga tengo un problema, ayúdame, a un radical es lo mismo. Y el problema es que un radical no es consciente de que está radicalizado. Para un radical esto es muy loco y yo me acuerdo muchísimo como si fuese ayer de vivirlo, de hablarlo con mis camaradas de que los que están radicalizados son los demás. Esto en el ejército se ve mucho cuando estamos haciendo orden cerrado, ensayando desfiles y tal y siempre hay uno que va desacompasado del resto. Pues por sus cojones son los demás los que van mal. Él lo está haciendo bien. Con el radicalismo es igual. Somos nosotros los que nos mantenemos firmes en las leyes de lo que consideramos natural, que es nuestro sentido común al fin y al cabo y son los demás los que están radicalizados. Y si terminamos dando el paso de la lucha armada que es donde a mí se me empezó a girar por confrontar con el tema de qué dirán mis padres. Es como que me enfrentó con unas contradicciones que mi mente no fui capaz de sortear y fue ahí donde se me dio la sacudida. Si no es así es prácticamente imposible de hacer el click. ¡Gracias!